Dicen que yo ya no soy El mismo de antes Y dicen que eres tú La culpable Que la tristeza llegó Y que no río más Dicen los que saben de amor Que en mi vida Todo cambió Que ya no debo sufrir Por tu cariño Dicen que es mejor Buscar olvido Amor Mas yo no quiero Olvidar Yo quiero tu amor Ellos Nos saben amar Amor Yo si te quiero Esperaré Lloraré 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 Tal vez Algún día Pueda reír Y soñar Y soñar Como Cuando fuiste Mía Lloraré 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 Tal vez Tal vez Algún día Algún día Pueda reír Y soñar Y soñar Como Cuando fuiste Cuando fuiste Mía Cuando fuiste Mía Cuando fuiste Lloraré